El último sábado en horas de la siesta despedimos a trabajadores de Udgra que junto a su grupo familiar partieron hacia la ciudad feliz para pasar unos días realmente excepcionales. Como habíamos dicho que el día 23, sábado 23 de junio salía un contingente de compañeros que se van a hacer un turismo social en Mar del Plata. ¿Y en qué actividades van a realizar allá? Y van a realizar este turismo social donde van a conocer, donde van a ir a excursiones, donde tienen todo pago y todo reservado. Así que esto es un turismo social que lo trazó, mejor dicho, lo implementaron la URA Nacional a través del compañero José Luis Barrio Nuevo. Así que bueno, esto es para todas las provincias, para que vayan conociendo nuestros hoteles, nuestros balnearios. Un hotel excepcional el de Mar del Plata además. Sí, espectacular, muy lindo los dos, ambos hoteles. Es muy bueno, muy bueno. Uno que está en Punta Mogote y otro que está en pleno centro de Mar del Plata. ¿Esta gente se queda hasta cuándo, Francisco? Y bueno, ellos están saliendo del hotel el día 29 de junio, así que estarán el 30 más o menos de vuelta para Corrientes. Y estaremos mostrando esa foto seguramente y los videos acá en este programa. Sí, seguramente, te vivimos muy agradecidos porque siempre está con nosotros, siempre está con las inquietudes de todos los gremios que hacen cosas favorables a los trabajadores. Y bueno, esto ya te digo, es un turismo que sale todos los años. En octubre tenemos nuevamente, sin ningún costo para los trabajadores. Así que nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando bien con nuestros compañeros afiliados.